de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación en lo general y en lo particular. El trámite dice que la reforma se turna a los congresos estatales, donde se requerirá que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales, es decir, se necesita que 17 estados lo aprueben. Esta noche ya van 11 congresos estatales que votaron a favor de esta reforma, rapidito, las sesiones en los estados no estuvieron exentas de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial. Dos horas después de que el Senado aprobara la reforma al Poder Judicial, la maquinaria arrancó en los congresos locales. Oaxaca fue el primero, madrugó, en el más pálido de los federalismos, sin discusión alguna. El Congreso aprobó la reforma constitucional antes de las seis de la mañana. Todos votaron a favor. Veracruz aprobó la reforma en un congreso cercado por policías que evitaron la aproximación de manifestantes. en el pleno, el mismo donde Miguel Ángel Yunes Linares juró como gobernador panista en otros tiempos, la votación se concretó a favor. 32 contra 11 en contra. Las manifestaciones se extendieron al puerto, a la entrada del Palacio Municipal. Ahora que ha sido aprobada en lo general y en lo particular, lo que sigue es ya ejecutarla o establecer correctamente la defensa jurídica. En Chetumal, Quintana Roo, los inconformes sólo pudieron llegar al vestíbulo del salón de sesiones. La mayoría se impuso ahí con 21 votos a favor y cuatro en contra. Suerte similar que se corrió en Baja California Sur. En Yucatán, los que están en contra de la reforma lograron llegar al salón de sesiones. Alcanzaron los curules, subieron a la mesa directiva y con megáfonos gritaron no a la reforma. Por la tarde y con el Congreso blindado, la reforma pasó. En Puebla, el intento fue de portazo. Desde dentro del edificio del Congreso con candados y químicos de extintor evitaron el ingreso de los que reclamaban diálogo a los diputados. En el interior del edificio, apuntalaban la puerta sediada con una mesa y un arcodetector de metales. A pesar del disgusto, la comisión permanente del Congreso recibió el dictamen enviado por el Senado y le dio trámite. En Mexicali, sede del Congreso de Baja California, cedió la irrupción más violenta a un salón de sesiones. Trabajadores del Poder Judicial y policías estatales forcejearon a la entrada del pleno. Hubo golpes, personas que se fueron al suelo, un herido y detenidos. Tras más de 20 minutos de choques, los manifestantes entraron a una sala que permaneció con la luz apagada mientras ellos tomaban la tribuna. Por la noche, en sesión virtual, el Congreso aprobó la reforma. Y en Querétaro, a contrapié de la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma no pasó. La Comisión de Puntos Constitucionales rechazó la minuta a dos votos contra uno. El presidente de la Comisión explicó así el origen de la reforma. La iniciativa turnada parte desde el rencor, la polarización, como la conocida manzana envenenada. Y contando, y contando los congresos. Bueno. Bueno.